...de Nuevas Edades, acá por aquí no hay una pelota de activo, ahí están Murientes, se grabaron para adelante, sigue frío hacia Murientes, y de la hora de la venta, la hora de la venta, la hora de la venta de Madrid, el segundo de los 40 minutos de fuera.